¡Suscríbete! ¡Oye, Fleskin! ¡Chico! ¿Qué tal tu primera semana en la escuela? Muy bien, amigo. Sé que solo haces tu trabajo, pero déjame hacer el mío. No es personal. Tranquilo. ¿Quién eres tú? Bien, veamos. Traigo unos libros de biblioteca y anteojos de bibliotecaria. ¿Qué seré? ¿Qué sucedió con la otra bibliotecaria? ¿Tú eres el capitán Preguntón? Se ganó un viaje. La bibliotecaria del año. Me llamó Bobby. Sí, no, no, no estoy bien aquí. Lamento mucho este incidente, Bobby. Es que con tantos oportunistas hay que tener mucho cuidado. Dímelo a mí. Espera aquí, Fleskin. Cinco minutos antes de que llamen a clases. ¿Por qué no vas a divertirte? ¿Divertirme? Imagina que no estoy aquí. Genial. Otro que quiere aprovecharse de la situación. Creí haberte dicho que te alejaras de aquí. Ahora regreso. Hoy presentamos Aliens contra la Tierra. Estos tontos no tienen idea de qué es lo que sí vale la pena y lo que no. Tú no lo has dicho. ¿Asustarse por un extraterrestre? Sí, ya estamos hartos de ellos. Estoy totalmente de acuerdo. Si solo tuvieran un cerebro, se fijarían en lo que sí vale la pena. En chicos como... ¡Tú! No termines mis frases. Lo siento. Tú sabes, si fueras amigo de Fleskin, también saldrías en la prensa. ¿Y que me vean con él? No, gracias. Solo en lo que entras a la escuela después ya te notarán. Y cuando veas, tendrás hasta tu propio programa. ¿Y yo podría ser tu ayudante? Oh, no. Lo único que tengo que hacer es amistad con ese ente espacial que está ahí. ¿Amigo? Los primeros días son difíciles y no te convendría llevarte con la gente equivocada. Para un ser parcialmente desarrollado, te ves muy astuto. Ah, no tienes idea. Verás, Fleskin. ¿Puedo llamarte Fleskin? Bien. Aquí es como funciona. Estoy en onda porque me llevo con Jordan. Jordan está en onda. Vaya, porque él es Jordan. Es un don. Ese chico está en onda porque puede meterse 15 monedas en la nariz al mismo tiempo. Eso fue hasta que se le infectaron los oídos. Eso sería un ejemplo de no estar en onda. ¿Entiendes? Sé que pronto lo entenderás. Hola, Jordan. Este es nuestro saludo tradicional en Heavy Heavy. Mejor dale la mano. Ay, no. Lo harán. Oh, oh. Alerta. El gran tonto. ¿Estás en un error? ¿Estás en un error? Yo ya he conversado con Tim. Y es muy inteligente. Créeme, es un simio. Pletskid. Hola. Estoy actualizando mi página de web de Heavy Heavy y hay algo que quiero discutir contigo. A sola. Escucha, Calamar. Pletskid es un ente ocupado. Y no tiene tiempo que perder con un tonto de computadora. ¿Sí? ¿Qué te dije sobre... Terminar tus frases. ¡Ah! Lo siento. Escucha, Pletskid. No sé qué te hayan dicho, pero... ¿Cuántas veces te he dicho que no te alejes de mí? Debes mantenerte cerca sin importar con quién estés. Ah, hola. Me alegra que todo esté bajo control. Verás que ni tú ni tu burdo acompañante podrán conseguir que me aparte de mi investigación extraterrestre. Gracias. Niños, les tengo una sorpresa. Gracias.